Amigos, buenas tardes, estamos trabajando hoy a beneficio de nuestros hermanos de Baja California y señor, vamos a ayudar al mundo con un kilo de ayuda, así es que, mochis de no ser gachos Llegaron el mercado siempre presente, ya trajeron su kilo de ayuda, ayayay, ayayay Unidos autónicos y originales, los malditos Calimula, ya llegamos los malditos Calimula y molando sal y bala, smog y el esnipa, orale, sube el chavo Hola, muy buenas tardes, bienvenido, a la vez que estamos viviendo Hola, muy buenas tardes, bienvenido, a la vez que estamos viviendo Para el pueblo, siempre, colombiano de lucha y de presente, bienvenido, buenas tardes, bienvenido, a la vez que estamos viviendo Si me gusta mí Mi buena clase, el rey, los terminos de cada, cientos cientos salueros, siempre apoyándonos en el ambiente salero, bienvenido Voy para la organización número uno del barrio de la revolución Por el pochito sin frontera, ese pocholo Con el bonito mix, el pequeño hotel, el buote Y porque no podía faltar hoy, famosísimo Pepe Hoy siempre con el Charly, el Charly Madraso, papá El Charly Madraso, papá El Charly Madraso, papá Ahí te va, un Charly Madraso, mi chavo Oh, super Charly Se separan los chicos de Chile Angelitos de la Rumba Yo los llamo Hoy con el Charly Con el Charly, papá Super Charly Ya no deja el Chavo de Chacho Es que no me tienes paciencia Con un tremendo El Charly Haciendo águila de presencia Paca para el preste Es el Chorromino El Flama Es el Tueca El Peludito Es el de Aguay Y el Gandito Siempre con el Charly Es el de Chavo de Chacho Ahí te va Un Charly Madraso, mi chavo Un super Charly Un subito, super Charly Vaya para el N del Movimiento Sonidero A la voz Lecha la organización de los cheros Un Chavo de Chacho Un Movimiento Y el que quiero Oralee Vaya para la Tencia loca Tencia loca, loca, loca Loca Siempre Siempre con Con los 20 K Bienvenidos Vaya para los Felicitos Plus Vaya para Los Felicitos Plus Parro de Alegría Or desde ahí A ver como les voy mi Chambi Subió Chambi Voy a para Marrero Negra Para el curio Cogelo Para la canción Batichica Loura Adolescente Voy a para Rane Llegó la Rane Y en el soco bonito Ay chiquita baby Y el famosísimo Y en el soco bonito Y en el soco bonito Y en el soco bonito Chicos Me presentes Subió Chambi 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 Llegaron los niños 13 Bienvenidos Para San Cristóbal J.R. Bienvenidos Escuela Colonia Guadalupe Victoria Organización presente Desamparados Morena Chicas Chicas Son Los niños de Cristal Otterre Madre mía Si señor Con los niños de la Tres No 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 Muchas Chambi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!